En este día y víspera de lo que va a suceder mañana y a través de estos medios de comunicación invitamos a todo lo que es el distrito de La Tarana y a algunos amigos de otro distrito y de otro municipio a que están invitados a darse cita en lo que será la actividad de rendición de cuentas de nuestra gestión de un año más de nuestro segundo periodo. O sea, nosotros estamos muy optimistas y esperamos mañana dar un detalle de lo que han sido los recursos que hemos recibido durante este año. ¿Qué se ha hecho en lo que va de año? Mira, Richard, lo que nosotros hemos hecho, la verdad es que yo mismo no pensé que podíamos hacer tanto porque básicamente, solo para comentarte un ejemplo, eso que se ha hecho con la funeraria móvil que fue un invento de nosotros, eso ha caído en la población a tal magnitud que con los recursos que nosotros recibimos no hay recursos para hacer una obra en tan grande distrito, o sea, en tantas comunidades. Pero esa obra, para citarte un solo ejemplo, con esa funeraria móvil ha visitado todos los rincones del distrito de La Tarana, de algunos distritos vecinos y de otros municipios que no son de nuestra jurisdicción. Básicamente, en el año pasado, nosotros hicimos hincapié para completar un año con inicio progresivo. Nosotros hablamos fundamentalmente de lo que era la funeraria móvil y ahí está. Y hablamos de lo que era el inicio del local del ayuntamiento y aquí estamos trabajando. Es básicamente un recurso propio. No hemos tenido la suerte que otros tuvieron y decidimos, este equipo que tuve aquí y otros que no están aquí, enfrentarlo nosotros con nuestros propios refuerzos. ¿Qué se espera para La Tarana? Muchas cosas buenas, si Dios lo permite, porque a partir de este nuevo año empezaremos todo este equipo que tuve aquí a tocar puertas, porque lamentablemente, y así tengo que decirlo, no todos los años son iguales. Nosotros hemos tenido años muy frutíferos en lo que es el distrito de La Tarana, con lo que son obras de infraestructura del gobierno, y este año le ha tocado a otro distrito y a otro municipio. Nosotros esperamos que a partir de este año el gobierno se enfoque un poco más en lo que es el distrito de La Tarana. ¿Cómo se define Melvin Quiroz? Bueno, como una persona sencilla y todo el que me conoce lo sabe, y como básicamente una gente responsable, que déjame decirte que hasta el día de hoy no hemos tenido ningún tipo de falla en lo que es nuestro compromiso como director de esta junta distrital. Tanto nosotros como el equipo que me acompaña, ahí no hay bandería política para ningún tipo de caso que lo requiera. Obvio, a veces nos enteramos de cosas que no llegan a nuestra mano a tiempo, pero aún así no se ha presentado un solo caso, que sea de emergencia, que nosotros podemos decir de qué partido. Eso no ha estado nunca, ni en este año, ni en los seis años que pasaron. Hemos sabido repartir a las comunidades que no han tocado nada, esperamos que este año se les dé lo de ellos. Puede ver el alcalde, puede ver la comunidad, es una persona servicial, es una persona que me gusta ayudar, sobre todo aquella persona que requiere de recursos. Y nada, es una persona que está al servicio del pueblo siempre.